El patrón mayor El patrón mayor salió aquí fuera a echar un vistazo a la bañera Y nada, aunque están prácticas el hermano El hermano está porque pases a la mar Está ahora al timón Ahí lo tenéis Todos estos que veis Están todos al calamar O sea que hay aquí Un chivatazo de que hay calamar aquí Y están aquí todos La verdad que estamos rodeados de la bruma Pero aquí precisamente no hay nada Es el espirón del musel Hacia donde estamos saliendo Ahí sale un remolcador Y detrás viene otro Seguramente van a traer un barco para aquí Al musel Ahí vamos de momento Empieza a cantar peces Pero ni picada En las calles No hay actividad Ahí viene el otro Porque entonces si no me hubiese soltado Bueno, anda, pues por lo menos hubo una picada No, le rompería el labio Pero vamos a mirar Por si acaso No sé que enganchaste en un pez Si no tal Vamos a ver si tenemos ahí algo Una rapala Hombre, la caña no dobla Por eso es un poco raro Bueno, puede estar nadando pa' ti, eh Vamos a ver Ahora te está sacando hilo ¿No? O sea que bueno No, no, pa' ti que sí Que puede haber un pez Déjale, déjale que saque Déjale que saque Claro que tienes un pez Hombre, bueno Ahí tienes más vida que otro poco Venga Venga, ahí Espera, espera Está pedrín Y parece un buen pez Porque Vamos a buscar la sacadera ¿Dónde la tienes la sacadera? Por si acaso A la derecha La cogemos pa' aquí Venga Ahí Y además esto es una A las panis A una rapala de superficie Nos ha picado Cuando te saque hilo Lo dejamos, eh Sin problema Ahí, te está sacando, déjale Venga, vete A ver Igual apretamos un pelín Que no pasa nada Un pelín, eh Tampoco mucho Un pelín Porque tenemos que cansarlo Esto es un morlaco Ya te lo digo yo Porque te está costando Trae un morlaco, Pedrín Ya os lo digo, eh Lo único Igual te suelto la caña Para que estés más cómodo, eh Te la soltaré De atrás Espera Es que eso no se seguirá Vale, venga Venga Ponte tu cómodo Agarrame la caña Ahí está Mira, mira, mira Mira Vale, vale Vale, déjalo ahí Espera, esta está recogida Voy a moverlo, macho Menudo pepino Es otro de estos Una sierra O un listado Mira, mira Que pepino traes por ahí ¿No lo viste ya, Florear? Sí Que calma Pueblo Y ahora hay que metelo También en la sacadera Esa es otra Mira, mira, mira Ya lo traes agotado Pero traes un pepino aquí De cojones, eh Ten cuidado con el motor, eh Siempre a un lado O por la izquierda me lo traes O por la derecha Bueno Te va a pegar otra carrera, eh Cuando vea el barco ya verás tú Mira Mira qué pepino Vaya pepino Mira Mirad el pepino que trae Pedrín aquí A las panis Vale, vale Se va a calar para abajo Lo que pasa es que Tiene bien agarrado, eh Hay un montón de Venga, venga Déjalo, déjalo, eh Que marche Déjalo que marche Tranquilo, tranquilo Que ahora aquí es cuando Es más peligroso Cuando se acerca el barco Es cuando Va a pegar unos viajes Allá, además Si se ha caído, déjalo Déjalo que se ha caído Tranquilo Que paso hasta el carrete Que es quien tiene que trabajarlo La caña Poco a poco Ahí estamos Afójame aquí lo negro Para poder Despliegamela Porque tienes Gira un poco el boner No lo de ahí Eso, para desplegarla Para luego Eso, sacándolo entero ¿Cuánto esto? Sí, un poquito más Ala, luego Porque viendo ¿Esto que tiene una rápada? Sí, sí, sí Tiene una rápada Tiene unas panis Sí, sí Tiene tres garrampines A ver, al principio Está bien clavado Pero bueno Lo que te digo Es porque está Mejor por arriba Que por superficie Sí, sí, sí No, está picada superficie Se tira a superficie Míralo aquí abajo Me cago en la leche Esto es tan grande Como el del otro día Mira, mira, mira Lo que nos está costando Cuando se ve aquí el pavo Macho ¿Qué? Mira Está sacándole hilo otra vez Ala, Pedrín Ala, traballa duro Ahí estamos Sí, señor Si te molesta alguna caña La muevo, ¿eh? Pero vamos a mover esta Sí, esta la voy a hacer Lo mismo que hice con la otra Tú trabaja ahí A ver Ponte un poquito a la izquierda No, la voy a poner cruzada Por delante Igual que esta Sí, para que note Eso Ahí, las tienes delante Las visten bajas todas ¿Qué? Está costando, ¿eh? No, no, estoy cansando No, no, no Es que hay que cansarlo Y todavía le queda alguna carrera ¿Ya ves cuando lo tengamos ahí al lado Al tío? Ahí, ahí Vamos cambiando Llegaste a verlo, Juan Sí, ¿no? Sí, sí Sí, sí Sí, sí Ahora te deja Vete cazando Cobrando tú Luego cuando lo tengas cerca Me lo mantienes Lo vas a meter tú a la sacadera Con la boca afuera, ¿eh? No intentes meterlo Miradlo, está aquí abajo Joder, que se ve cerca No intentes tú Subirlo por el aire, ¿eh? Porque esto sí que nos puede partir todo Simplemente Arrastrándolo Me lo metes a la sacadera ¿Vale? Pero bueno, todavía le queda al tío Vale, tú nada Separas un poco eso La puntera de Siempre del Del barco Venga, que yo creo que ahora ya La pancia no está arriba, ¿eh? Bueno, ahí parte Venga Mira, mira Voy a tener que dejar de grabar No sé, compañeros Porque Vamos a ver, ¿eh? A ver Tú tienes que Porque yo voy a tener que Agarrar la sacadera Tienes que arrimarlo tú, ¿eh? A ver A ver No os pude grabar Cómo lo metí Porque es imposible Pero para que calibréis, ¿eh? La bestia Tenemos ahora que Tenemos un palo El palo nuestro Porque hay que matarlo Y fijaros Cuidado Mirad Qué pedazo De bestia No, no Ten cuidado Ten cuidado Hay que coger el palo Y quede con el palo Cuidado con la rapala Que la rapala Tiene un montón de anzuelos Y te puede joder, ¿eh? Bueno, os dejo de grabar Y os lo enseñaremos Bueno Aquí está el patrón mayor ¿Eh? Que le duele el antebrazo Le temblaba la mano No es para menos Porque mirad el morlaco Habrá que pesarlo Pero Pasa de 5 kilos Yo creo 24 o 5 kilos Eso, vamos Como está mandado Mirad qué listado Qué burra Ya visteis cuando Estaba en la sacadera O sea, una bestia Para que veáis mi mano Todo lo que hay para allá De pez Bueno, las pasamos canutas Para sacarlo Y nada Ya estamos Con dos rapalas En las de fuera Y con Y con dos huestis En las de popa Y picó a la rapala Una hispanish Ya os grabé un carguero Y ahora tenemos saliendo Un transatlántico Mirad, esto es Asturias Paraíso natural Trasatlántico La bruma de mar La niebla Y atrás la montaña Asturiana Ahí lo tenéis Espectacular Asturias Paraíso natural Aquí seguimos Ahora Ahí lo tenéis Un portacontenedores Entrando A puerto Vaya trasiego Muchachos Trasatlántico Para aquí Para allá Es un No paraje No paraje No paraje No paraje No paraje No paraje